Estamos desafiados, que vamos a seguir desafiados, pero que estamos con mucha energía trabajando en pos del derecho a la educación de nuestros niños y niñas de nuestra comuna y sobrellevando todos los desafíos que esta pandemia nos está generando. Nosotros desde la gestión educativa hemos mirado la trayectoria educativa también como un proceso en el cual un individuo, una persona puede encontrarse y puede encontrarse con otros e ir construyendo redes y esas redes te permiten ir tanto como un niño, una niña, un joven, un joven, pero también desde la mirada de los adultos y también desde la mirada de la reinserción educativa. ¿Y por qué esta mirada de la trayectoria sistémica? Porque efectivamente la trayectoria educativa en algunos momentos puede interrumpirse, verse interrumpida por distintas situaciones y finalmente es en la gestión del territorio que también se hace desde la educación y desde los distintos dispositivos que van generando distintas ofertas para poder responder a todas las trayectorias educativas que están presentes en el territorio. Hay una necesidad del contacto con otros que es fundamental y que efectivamente hoy día nuestros jóvenes la sienten. Y también ahora obviamente que están desplegadas muchas formas de cómo se va sobrellevando ese contacto. Nosotros lo que hemos visto es mucha colaboración de cómo ellos son los que nos están mostrando toda la colaboración. Nosotros estamos desarrollando acciones de liderazgo estudiantil muy importante. El año pasado ahí estuvimos en consulta con ellos en poder ir relevando distintos procesos de encuentro a nivel comunal. Y eso también responde a esta necesidad de poder mirar y difundir la mirada de ellos como relevante. Finalmente en esta sociedad más adultocéntrica en donde todo lo vamos construyendo de nosotros como que tuviéramos la razón en todo. Entonces nosotros trabajamos desde una mirada REDUCA, que es la red de escuelas municipales de Peñalolén. Y en esta REDUCA hoy día lo que hemos ido formando también tiene que ver con esa comunidad que sobrepasa mi colegio. Sino que es cómo vamos desarrollando instancias para poder ir encontrando a los mismos estudiantes. Y lo que más vemos en ellos es lo que decía, la colaboración, la solidaridad, cómo están ellos con la visión de acompañarse.